No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí Vamos, 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 vamos ¡Cuarteteando, viejo! Nos vamos cuarteteando, amigo De parte del grupo Zumba de Primo Para todo Chile y Argentina Para toda esa gente linda que nos brinda su apoyo Vamos, vamos, cuarteteando, viejo No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, trabándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, sentando mi corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Por lo que yo te quiero, mi amor Tendré que acostumbrarme ¿Sabes? Sí Lo voy a gritar algún día Que todo el mundo lo sepa Vamos, cuarteteando, viejo Ahí va Ahí va Arriba, arriba, esas palminas El grupo Zumba de Primo te hace bailar Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Esta canción la queremos dedicar Para toda esa gente linda de Chasmanal ¡Repárcame el grupo Zumba de Primo! ¡Sí o no! ¡Bam! ¡Yay! Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Sí, el destino ha querido que ahora A ustedes yo les tenga que cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por estar Mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tú serás mi reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Para todas Para todas esas madres queridas Para todas esas madres lindas De todo el mundo Que Dios siempre las bendiga Son los sinceros deseos del grupo Zumba de Primo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarteteando vieja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te quedo! Te lo juro vieja Te lo juro por estar Y mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tú serás mi reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Y estas son las canciones Del recuerdo Esas que a ti te gustan Te las traje el grupo Zumba de Primo Al ritmo del cuarteto mi amor Entregue mi piel Me mueve en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y también te juro como nadie Quiero saber Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme herir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos El tiempo lo ha borrado Te perdiste mi amor Y yo Yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y tú Dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor Y yo Yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y tú Y tú Dejaste mi cama llorando Y tú Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Y muchos no han logrado Ir soñando Sabes que mi amor Te perdiste mi amor Y yo Soñando Soñando Y vamos, vamos, vamos Arriba toda mi gente Levantemos esas manos Movamos esa cintura El cuadro teto se baila Con sus manes vivos Te perdiste mi amor Y mira tu mujer